Muy buenos días, bienvenidos al informativo El Cambios con la Gente. A continuación vamos a conocer las tres noticias destacadas de la semana. Iniciemos. A continuación vamos a ver una de las actividades, cultura y recreación al barrio en Puerto Tejada. Queremos informarles que hoy tuvimos una jornada muy importante en la parte artística y cultural gracias a la Alcaldía Municipal de Puerto Tejada, en cabeza del doctor Dagoberto Domínguez Caicedo y al Instituto Municipal de Cultura y Turismo, en cabeza del licenciado Jaleig Bresobriches, donde en la mañana pudimos llevarle un gran espectáculo de arte y cultura al barrio, en Carlos Alberto Guzmán, en la institución educativa La Milocrosa, donde llevamos artistas, grupos de canto, de baile, donde los niños, los jóvenes y los adolescentes y por supuesto todo el cuerpo profesorado, la pasamos muy bien, les llevamos alegría, porque el objetivo es que a través del arte y la cultura podemos llevar paz, tranquilidad, hermandad y solidaridad en toda la población y motivarlos para que también se vinculen a los programas de formación artística y cultural del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. De igual manera, en el Malecón del Río, llevamos una jornada muy importante, muy valiosa también en horas de la tarde, donde presentamos un sinnúmero de artistas importantísimos, de cantantes de salsa, los que participaron en La Voz Puerto Tejada, también tuvimos bailarines de danzas urbanas, grupos de danzas, grupos de danzas modernas, cantantes de balada pop, donde integramos a la comunidad en general, a los niños, jóvenes, de adultos y adultos mayores, donde pasaron una tarde bastante agradable. El municipio de Puerto Tejada está lleno de talento, por eso en la sección Gente tuvimos a una madre y a su hijo que hicieron historia en el Petronio Álvarez. Adriana Constanza Álvarez es una virtuosa mujer, apasionada por la cultura, aunque nací en Timbiquí, me he apasionado por la cultura del norte del Cauca, porque, pues, digamos, me crié con mis abuelos paternos y ellos han sido de acá. Yo me crié en Arauca y más o menos como a los 16 años llegamos acá y me enamoré de esta tierra, de esta cultura. Cristian es un estudiante de 17 años que se encuentra en la fundación Dejando Huellas. Yo empecé en el violín desde muy pequeño, casi siempre estuve en este ámbito de la música, desde muy pequeño me llevaron al Petronio, estuve, he estado en muchos festivales, pues, desde antes de tocar violín y, pues, siempre me ha gustado esto. Y empecé a tocar violín más o menos en el año 2015, cuando vinieron unos españoles, un programa que se llama Vacaciones Artísticas Solidarias, en la cual, pues, se enseñaba el violín y, pues, ellos estuvieron por 15 días. Hoy, en nombre de nuestro gobernador Elías Larraondo Carabalí, le enviamos un cordial saludo a toda la población del municipio de Puerto Tejada y a toda la población nortecaucana y les hacemos la cordial invitación para que el próximo 3 de septiembre participemos de la Feria de Trámites y Servicios que estaremos realizando en el Malecón del Río, en la cabecera municipal de Puerto Tejada. Este es un espacio que hemos emprendido desde el gobierno departamental 42 motivos para avanzar como una manera de llegar como institucionalidad hacia la ciudadanía, en esta oportunidad, la ciudadanía del norte del departamento del Cauca. Ahí estaremos haciendo diferentes ofertas en materia de salud, en materia de educación, en diferentes sectores. Entre aspectos que sobresalen está el servicio de pasaportes, estaremos informando de programas, de diferentes proyectos que se vienen liderando desde el gobierno departamental y desde diferentes instancias. Sigan ustedes bien informados a través de www.proclamadelcauca.com o también ingresando a la fanpage de Proclama Cauca y la Alcaldía Municipal de Puerto Tejada. Nos vemos la próxima semana con mucho más.